Por detrás de mi voz, escucha, escucha Otra voz canta Viene de atrás, de lejos Viene de sepultadas bocas Y canta Dicen que no están muertos, escucha, los escucha Mientras se alza la voz que los recuerda y canta Escucha, escucha, otra voz canta Están en algún sitio, concertados, desconcertados Sordos, buscándose, buscándonos Bloqueados por los signos y las dudas Contemplando las verjas de las plazas Los timbres de las puertas Las viejas azoteas Ordenando sus sueños, sus olvidos Quizá convalescientes de su muerte privada Nadie les ha explicado con certeza Si ya se fueron o si no Si son pancartas o temblores Sobrevivientes o responsos Ven pasar árboles y pájaros E ignoran a qué sombra pertenecen Dicen que ahora viven en tu mirada Sosténlos con tus ojos, con tus palabras Sosténlos con tu vida Que no se pierdan, que no se caigan Escucha, escucha Otra voz canta Cuando empezaron a desaparecer Hace tres, cinco, siete ceremonias A desaparecer como sin sangre Como sin rostro y sin motivo Vieron por la ventana de su ausencia Lo que quedaba atrás Ese andamiaje De abrazos, cielo y humo No son solo memorias Son vida abierta Continua y ancha Son camino que empieza Cantan conmigo Conmigo cantan Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz Que los recuerda y canta Cantan conmigo Conmigo cantan Cuando empezaron a desaparecer Como el oasis en los espejismos A desaparecer sin últimas palabras Tenían en sus manos Los trocitos de cosas que querían Están en algún sitio Nube o tumba Están en algún sitio Estoy seguro Allá en el sur del alma Es posible que hayan extraviado la brújula Y hoy vaguen preguntando Preguntando ¿Dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz Que los recuerda y canta Cantan conmigo Conmigo cantan No son solo memoria Son vida abierta Son camino que empieza Y que nos llama Cantan conmigo Conmigo cantan Cantan conmigo Conmigo cantan Cantan conmigo Conmigo cantan Gracias ¡Felic dan lucky! ¡Felic dolar! ¡Felic dolar! ¡Felic dolar!